Revilla Records y Discos El Papi presenta Maravilla Robi Revilla Robi Revilla Renovando Inovando Siempre evitado Y más igualado Un beso guardaré Algo indescriptible Haciendo temblar Al mundo sonero Tormentas de energía acumuladas a lo largo del tiempo Poneladas de equipo Iluminan la noche Talento Juventud Dinamismo Grupo, Grupo Maravilla Tintando la dulce con ritmo Que marca su estilo Orgullosamente mexicano Esto es el movimiento musical sonidero Más impresionante Impresionante Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla El concepto que ha revolucionado la escena de la música sonidera Todo Latinoamérica Estalla Estalla Al sentir la presencia El grupo que ha creado todo el movimiento mundial Y creadores de la cumbia sonidera Maravilla Haciendo bailar al continente americano Desde Alaska hasta la tierra de fuego México Paraguay Argentina Costa Rica Perú Colombia Y los Estados Unidos Ahora Están contigo Grupo Maravilla de Robin Revilla Más fuerte que nunca Revilla Records Y discos Y discos El papi presenta Desde Puebla, México Grupo Maravilla de Robin Revilla Bienvenidos a bailar Y pasarla Maravilla Maravilla Porque estamos Cumbian Maravilla Cent� Chris Maravilla donors Haciendo Amrost Cu Se Trans ¡Gracias! ¡Cumbia maravilla! ¡Cumbia maravilla! Antes que nada, ¡muy buenas noches! Brumbo maravilla. La robinia. Fuerte el grito chingón de toda la gente de Tlaxcala. ¡El grito! Estos señores muy contentos de estar reunidos con toda la gente hermosa, desde luego. Un gusto a todos los amigos que han incursionado en esta noche. A todos los amigos sonideros. Iniciamos una vez más directamente, desde Puebla, capital. La Universidad de la Cumbia. Grupo maravilla. El señor Robin Revilla. Suena la cumbia. Suena cumbia. Dice... Esa es la cumbia. Esa es la cumbia que puedo bailar. Puedo bailar con el ritmo a separar. Chicos y chicas, no puedo consultar. Mi texto estoy solo, un punto a cerrar. Puedo bailar con este ruñar. Tutos sabrosos que debo visitar. Pueda bailar con el chichachao. Pueda bailar con el chico que ha llegado. Puedo bailar con el chico que ha llegado. ¡Puedo bailar con el chico que ha llegado. Puedo bailar con el chico que ha llegado. De ese universo de la Cumbia, maravilla. El Señor, Rey, Revilla Sundo el ambiente en toda su ciudad Sundo una chela, me puedo refrescar Todos bailando en este gran lugar No te calles de la vida, se te va a pagar Toda la banda se vino a reventar Ya mis amigos se empiezan a cantar Mira esa chapa que rico y rico está No me la pierdas, que chiste, que chiste Ponte a bailar, ponte a bailar 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 Y así son los inicios, señores Grupo Maravilla Desde la Universidad de India Y el grito de las chicas Mi abuela, ¿quién, quién, quién? La cumbia está buena, vamos a bailar Vamos todos a bailar A enloquecer, todo el mundo a cantar Es de rica en confiar Vamos todos a cantar Pagarumbia Todos a bailar Pagarumbia Todos a gritar Pagarumbia Báilala, siente la cántala Bózala Báilala, siente la cántala Vamos todos a bailar Pagarumbia 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 Uno, dos y tres Bailando todos Uno, dos y tres Bailando todos Vamos a bailar Pagarumbia Baila Hey, hey, hey Fumbia está buena Baila Hey, 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 hey Vamos todos a bailar Es de enloquecer Todo el mundo a cantar Es de rica cumbia Vamos todos a cantar Pagarumbia Vamos a bailar Pagarumbia Todos a gritar Pagarumbia Báilala, siente la cántala Bózala Báilala, siente la cántala Pagarumbia 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 Uno, dos y tres Bailando todos Uno, dos y tres Bailando todos Oye Siente el ritmo Y concha bailar Con Grupo Maravilla De quien El único Y el original Suena la cumbia poblana Ya llegó Grupo Maravilla A pesar de Tlantlaxcala Buenas noches Bienvenidos Cumbia Fui sisi minute Dstedam S ¡Adiós! Tlantlaxcala Báilala Y el otro Dale Y el otro Fui sisi mía Dstedam 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 CC por Antarctica Films Argentina